mezcla una remolacha con una banana y cuando sepas todo lo que hace en tu salud me lo vas a agradecer este remedio es sorprendente y por eso te lo comparto sean todos bienvenidos a un vídeo más de tu canal remedios con saibé si te gustan los remedios caseros dale like al vídeo suscríbete a este canal y activa todas las notificaciones para que así te lleguen nuestros vídeos de salud la combinación de remolacha con banana es perfecta para reducir la presión arterial mejorar el rendimiento físico combatir la inflamación los calambres la salud sexual la vista desintoxicar el cuerpo y mucho más y es que cada ingrediente de este remedio posee propiedades curativas sorprendentes para mejorar el estado de nuestra salud en general así que te recomiendo que te quedes hasta el final para que sepas cómo preparar este rico batido y lo pongas en práctica desde hoy las remolachas han sido utilizadas por muchos años para propósitos medicinales principalmente para problemas del hígado ya que estimulan los procesos de desintoxicación el pigmento de la planta que le da su rico color púrpura es betacianina un poderoso agente el cual se piensa que puede suprimir el desarrollo de algunos tipos de cáncer la remolacha es un alimento con una riqueza nutricional muy importante que le aporta increíbles beneficios a la salud cuando se consume con regularidad como su nombre puede variar dependiendo el lugar que te encuentres al final del vídeo dime en los comentarios como le dicen a esta hortaliza en tu país o ciudad esta tiene un gran contenido de agua y de hidratos de carbono lo que hace que sea una de las hortalizas más ricas en azúcares y en aporte de fibra sus vitaminas y minerales son importantes para la regulación y funcionamiento adecuado de los huesos hígado páncreas riñones y la sangre la remolacha tiene un alto contenido de fibra soluble e insoluble ayudan a mejorar el tránsito intestinal y a combatir el estreñimiento e incluso son recomendadas en las dietas para tratar las molestas hemorroides la remolacha también es una fuente importante de betaina un nutriente capaz de proteger las células además le da esta hortaliza un importante poder antiinflamatorio que protege los órganos internos y mejora la circulación sanguínea es buena para la vista por su contenido en luteína un antioxidante que ayuda a proteger los ojos de la degeneración macular reduce el riesgo de demencia el ácido nítrico que produce la remolacha favorece el aumento de flujo sanguíneo en el cerebro lo que reduce el riesgo de demencia no te olvides de compartir este vídeo en tus redes sociales porque puedes ayudar a otros con esta información al contener una increíble cantidad de vitaminas y nutrientes refuerza el sistema inmunológico y ayuda a combatir infecciones además la remolacha ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro ayuda a la salud digestiva y mejora el rendimiento sexual por otra parte la banana es un tipo de fruta con múltiples propiedades beneficiosas para nuestro organismo es alta en magnesio potasio ácido fólico fibra entre otras lo que la hace un alimento óptimo para nuestra salud las altas cantidades de potasio que contiene la banana ayudan a disminuir la presión arterial y la posibilidad de padecer ateroclerosis infarto de miocardio y accidentes cardiovascular esta fruta también ayuda con la buena función nerviosa y muscular además previene los calambres musculares después de cada ejercicio las bananas también ayudan a disminuir los síntomas de la diarrea y el estreñimiento gracias a la peptina una fibra soluble que ayuda a estabilizar el sistema digestivo normalizar el tránsito intestinal y aliviar el estreñimiento y también ayudan a matar las bacterias que causan las úlceras estomacales las bananas ayudarán a tu sistema nervioso si tienes depresión estrés desórdenes alimenticios o eres muy nervioso la banana será un alimento ideal para ti la banana es un alimento recomendable para quienes padecen de trastornos intestinales su textura suave y neutraliza crea una capa protectora en el estómago y neutraliza cualquier acidez e irritación que puedas padecer al igual que la remolacha la banana es energizante protege la vista fortalece los huesos funciona como antiinflamatorio y ayuda a mejorar la gastritis ahora que ya conoces las potentes propiedades de cada ingrediente por separado imaginen lo que pueden hacer por su salud cuando unas ambos ingredientes ingredientes una remolacha una banana medio litro de agua y el zumo de un limón lo primero que debes hacer es lavar la remolacha para luego pelarla y después picarla en trozos pequeños luego pelamos la banana y la picamos en rodajas y después exprimimos el zumo de limón agregar todos los ingredientes a la licuadora y mezclar hasta conseguir una consistencia homogénea luego debes colarlo no te olvides de decirme en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este vídeo para regalarte un corazón en los comentarios por tu apoyo a este canal modo de consumo tomar un vaso de este batido en las mañanas antes de desayunar durante dos semanas consecutivas contraindicaciones su consumo no representa ningún riesgo excepto para las personas con tendencia a formar piedras de osalatos en el riñón porque la remolacha es rica en ácido osálico esperamos que esta información haya sido de mucha ayuda para todos ustedes y si te ha gustado esta información no te olvides de darle like al vídeo y compartirlo eso nos ayuda a seguir buscando remedios caseros para todos ustedes Dios les bendiga mucho a continuación te dejamos algunos vídeos que te pueden interesar hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!